Por primera vez en ocho días no se registraron enfrentamientos armados allá en Reynosa, Tamaulipas. La escalada de violencia tuvo un saldo de 28 muertos. Yo voy hasta esa ciudad con Martín Juárez. Él tiene toda la información. Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Yuri, buenas tardes. Te saludo desde Reynosa, Tamaulipas, en donde desafortunadamente, durante los enfrentamientos del día de ayer, entre civiles armados y policías estatales, cinco personas perdieron la vida. Tres delincuentes, un policía estatal y una persona ajena a los hechos. Desde la noche, madrugada y el día de hoy, no se han reportado situaciones de riesgo, por lo que la ciudadanía está un poquito más tranquila. Sin embargo, las acciones del gobierno estatal contra el crimen organizado continúan. Y una manera de hacerlo es cortando su financiamiento. Es por eso que la Secretaría del Transporte Público Estatal y Municipal continúan con los operativos para detectar las unidades irregulares o llamadas piratas. Hasta el momento, se han revisado la documentación a 310 unidades del transporte público, 40 han sido detectadas como irregulares, y 7 personas han sido puestas a disposición del Ministerio Público por no acreditar la posesión legal de la unidad. Este es mi reporte. Regresamos contigo al estudio. Muchas gracias, Martín. Esperemos que esta sea una ruta permanente y la violencia no regrese mañana o pasado mañana a esa ciudad tan lastimada, tan lastimada por la sangre. La detención de un preso...